Hola ambientalistas, bienvenidos a ECO TV. Hoy vamos a hablar sobre las semillas de chía y sus beneficios para la salud. A lo largo de la historia, las semillas y los frutos secos han sido alimentos básicos en muchas culturas. Sin embargo, en los últimos años ha habido un resurgimiento en el interés por estos alimentos ancestrales. Uno de ellos es la semilla de chía. El término chía proviene de la cultura maya y significa fuerza. Durante siglos, las semillas y los frutos secos han sido parte fundamental de la alimentación de diversas culturas, incluyendo a los nativos americanos. En la actualidad se han realizado estudios científicos que respaldan los beneficios nutricionales de las semillas de chía. Estas semillas son una excelente fuente de proteínas, representando aproximadamente el 17% de su contenido total. También son ricas en grasas saludables, especialmente en ácidos grasos omega 3, que son importantes para la salud cardiovascular. Además contienen fibra, calcio, fósforo, potasio, magnesio y vitaminas A, B, C y E, así como antioxidantes como el ácido clorogénico, el ácido caféico, la guarcetina y el camperol. Entre los beneficios comprobados de las semillas de chía se encuentran Primero, protección cardiovascular. Ayudan a reducir el colesterol y la presión arterial, previniendo enfermedades del corazón y promoviendo una buena salud cardiovascular. Segundo, control del peso. Aunque no es una solución mágica, consumir semillas de chía puede ser una ayuda a la pérdida de peso. Cuando se combina con una dieta equilibrada y ejercicio regular, ya que sus contenidos de fibra proporcionan saciedad. Tercero, salud ósea y dental. Gracias a su contenido de calcio, fósforo, potasio y magnesio, las semillas de chía contribuyen a la salud ósea y dental. Cuarto, acción antiinflamatoria. Los antioxidantes presentes en las semillas de chía ayudan a reducir la inflamación. Lo que puede prevenir enfermedades como el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Quinto, salud digestiva. La fibra presente en las semillas de chía promueven el tránsito intestinal y previenen el estreñimiento. Además, al absorber agua, ayuda a evitar problemas de absorción intestinal. Sexto, regulación de la energía. La fibra controla la absorción de glucosa y otros azúcares, regulando así los niveles de energía en el cuerpo. Es importante tener en cuenta algunos riesgos al consumir semillas de chía. Algunas personas pueden ser alérgicas y experimentar brotes en la piel o problemas digestivos como diarrea o vómito. Además, las personas con presión arterial alta deben tener precaución, ya que las semillas de chía pueden reducir aún más la presión arterial. Para evitar problemas digestivos, es recomendable remojar las semillas de chía durante 10 a 24 horas antes de consumirlas. Este proceso de remojo permite que las semillas se hidraten y formen una masa gelatinosa fuera del organismo, evitando posibles obstrucciones intestinales o distensión abdominal. Una vez las semillas de chía han sido adecuadamente remojadas, puedes incorporarlas a diferentes preparaciones. Puedes mezclarlas con avena, agregarlas al yogur, incorporarlas en sopas o esparcirlas sobre ensaladas. Al haber pasado por el proceso de remojo, no habrá ningún problema al combinarlas con otros alimentos. Es importante tener en cuenta que las personas que presentan dificultad para tragar deben consumir cantidades muy pequeñas de semillas de chía o incluso evitar su consumo. Sin embargo, si las semillas han sido debidamente remojadas en agua, se pueden mezclar con otros alimentos como avena o yogur, ya que han sufrido el proceso de hidratación y no representan un riesgo para la deglución. Recuerda que consumir las semillas de chía de forma adecuada aporta numerosos beneficios para la salud. Además de ser una fuente de nutrientes esenciales, las semillas de chía son saciantes y pueden ayudar en la regulación del peso y la prevención del sobrepeso y la obesidad. También contribuyen a la salud cardiovascular, al reducir el colesterol malo o aumentar el colesterol bueno. Además de sus propiedades nutritivas, las semillas de chía son reconocidas por su capacidad antiinflamatoria y antioxidante, ayudan a controlar la inflamación y protegen contra enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. También desempeñan un papel importante en la protección de la piel y la prevención de trastornos dermatológicos. Aprovecha todos los beneficios de las semillas de chía y disfruta de una alimentación saludable y balanceada. Recuerda seguirnos en nuestro canal ECO TV para obtener más consejos y contenido relacionado con la vida sostenible y el bienestar. Cuidemos nuestro planeta entre todos. Suscríbete a ECO TV y ayúdanos a compartir este mensaje de cuidado y conciencia ambiental. ECO TV Bogotá es una iniciativa de Luis Alejandro Mota Martínez, escritor e investigador de las ciencias ambientales. Para más información, mira la descripción de este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!